Hola a todos, hoy les traigo mi tutorial de cómo colorear con lápices de colores. En este dibujo estoy utilizando colores de la marca Prismacolor y Faber-Caster. Para la piel empecé utilizando colores suaves, por ejemplo el piel claro. Lo importante es colorear de manera suave y para la misma dirección. Si quieres saber todos los colores que utilice, puedes ir a la descripción del video. Es importante el tipo de hoja que utilices, yo ahora estoy utilizando una hoja opalina, muy fáciles de conseguir. Después de pasar el color piel claro, lo que yo hago es pasar más capas del mismo color, para así aumentar la intensidad del color. Ahora lo que viene es hacer las sombras de la piel. En este caso estoy utilizando un color café claro. Recuerda siempre basarlo suavemente. Por último, volví a pasar capas del color piel claro para así combinar mejor los colores también puedes pasar el color blanco y así se mezclará mucho mejor para el pelo utilice el color naranja y el color naranja oscuro y 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 los ojos estoy usando el café y café oscuro intentando mezclar lo mejor posible en la ropa use el mismo método que en el pelo presionan mucho y 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 este es el tutorial de cómo colorear la piel espero que les haya servido de ayuda y y y y y y y y